Ya nos vamos a dejar que trabaje, porque no es justo que nuestros derechos lo han pisoteado, lo han destrozado totalmente, nos sentimos indignados. Zenón, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido a Exitosa Perú. Buenos días, señor doctor. De igual forma, agradecer por este espacio. ¡Exitosa! No, gracias a ti por respondernos. Explícanos ahora mismo, hoy jueves a las 7 y 9, Zenón, ¿cómo está la zona de Fuera Bamba, exactamente? Nosotros siguimos en pie de lucha aquí por Manantial. Ya. ¿Qué significa seguir en pie de lucha? Mira, señor doctor, ayer hemos tenido previsto una reunión, dos de la tarde a cuatro de la tarde, pero de parte del Estado, ya declaró estado de emergencia y también ha habido desalojamiento, todo eso. Hay heridos, más de 100 detenidos, 50 más evacuados, todo nos ha destrozado en realidad. Las carpas, todo eso han quemado. Ahora mismo, entonces, en el campamento, en Fuera Bamba, donde se desarrolla la acción minera, el trabajo minero, no están ustedes los pobladores. Digamos, la empresa MMG Las Bambas está con zona libre y podría trabajar, este, Zenón, ¿podrían realizar sus labores? Ahorita nosotros nos encontramos acá en Anahuaico, la entrada del proyecto minero a Las Bambas. Ok. Nosotros nos vamos a permitir que ingresen y salgan los vehículos. Ya. O sea, ustedes ahora mismo están en la zona de ingreso al campamento minero. Y ni van a entrar, ni van a salir. Sí, nosotros no vamos a permitir porque hay heridos, evacuados, también hay desaparecidos. Actualmente, nosotros recién nos vamos a juntarnos y vamos a detectar quiénes faltan, quiénes faltan, quiénes son los compañeros. Ya. ¿Cuántos heridos hay, según nos dice Zenón? Porque acabo de hablar con el gobernador regional y él nos dijo dos que están más o menos graves, una muy grave y otra persona también. Luego nos habló de 11 personas que estarían con contusiones. ¿Cuántos heridos dicen ustedes que hay después del enfrentamiento con la policía ayer? Aproximadamente tenemos más de 100. Más de 100. ¿Y dónde están esos más de 100? Porque no están en los hospitales. Están en el hospital de Chaguacho, también están los demás, creo que están en la comunidad de Chuycuni, Chichinahue. Porque algunos se han escapado de ese lado. ¿Y qué tienen los heridos? ¿Heridos de qué? ¿Cómo están? La han hecho coger con bala en la mano, en el pie. Ya. Bala, perdigones, ¿ok? Hablamos de perdigones. Perdigones, sí. Ok. Entonces tenemos heridos con perdigones en la mano, en los pies. En el pie, en la cabeza, en todas partes del cuerpo. En la cabeza y en otras partes. Pero usted me dice que hay más de 100, pero no están necesariamente en los hospitales, sino en casas deben estar, en las comunidades. Están alojados en otras comunidades. Pero no deben ser graves, ¿verdad? Sí, pero no se sabe exactamente. Ahora recién vamos a ver realmente quiénes son. Vamos a identificar, ¿no? Ok. Les ha hablado el gobierno, se ha comunicado con ustedes, alguien de PCM, alguien del Ministerio de Energía y Minas. Les ha dicho si van a retomar el diálogo, la mesa de diálogo suspendida entre lunes y martes. ¿Hay posibilidades de retomar ese diálogo, Zenón? Nosotros, como le digo, estamos firmes, porque no es justo. Nosotros hemos ido a tomar esta acción por el incumplimiento de los compromisos. No es otro pedido, como dicen en otros radios que están hablando de parte de la empresa, ¿no? Nosotros no vamos a permitir que, por eso Minero, Las Bambas, que vaya. Se queda acá, señor conozco. Ya, ahora, ha dicho su colega, o perdón, Comunero también, como usted, el señor Edinson Vargas, ha dicho que Las Bambas ya no van. ¿Qué significa? Ya no van Las Bambas. ¿Qué significa que Las Bambas ya no van? ¿Ustedes ya no van a permitir que trabaje? O sea, que desaparezcan Las Bambas, ¿eso están diciendo? Efectivamente, señor conozco, nosotros ya no vamos a dejar que trabaje, porque no es justo que nuestros derechos lo han pisoteado, han destrozado totalmente, nos sentimos inusinados. Inusinados. Tanto de parte de la empresa, tanto de parte del Estado. Ya, pero si ustedes están diciendo, Bambas ya no van, Bambas vete de aquí, Bambas ya no trabajes más, significa entonces que no van a aceptar ninguna mesa de diálogo, porque ya no hay que dialogar, este, Zenón. Sí, nosotros vamos a cerrar Las Bambas, porque ahorita actualmente nos encontramos en la entrada de Las Bambas. Ya, por eso, no hay mesa de diálogo ya, ¿ustedes ya no van a aceptar mesa de diálogo? Ya no vamos a aceptar. Ok, y bueno, ¿y ahora qué van a hacer? O sea, ¿a qué se van a dedicar? ¿De qué van a vivir en la zona, Zenón? Sí, efectivamente, nosotros tenemos terrenos en otro lado, yo creo que vamos a vivir en nuestra agricultura y ganadería. Ok, ¿van a intentar tomar el campamento, entrar nuevamente como estuvieron hasta hace dos días o hasta ayer, 700 pobladores de Fuera Bamba que entraron, que estuvieron ahí, pusieron su carpa, ¿intentarán hacer lo mismo en este día? Sí, sí lo vamos a hacer. Si empiezan a trabajar la operación, igual nosotros vamos a entrar. Zenón, ¿no tienen temor de la represión? Hay como 400 efectivos de la Policía Nacional, son de unidades de servicios especiales, han llevado, por supuesto, armas, en este caso, para disparar bombas, lacrimonjas y perdigones. ¿No temen la represión, ustedes? No, para nada, señor conductor, porque solo con la lucha se hace la victoria, no hay un dicho. De igual forma, también nosotros vamos a luchar hasta el último. Esto que me estás diciendo, estoy hablando con Zenón Paniura, atención Perú, el señor Zenón es vicepresidente de la comunidad campesina de Fuera Bamba, están ustedes escuchando su posición, pero ya dijo lo mismo también el señor Edinson Vargas, que es el presidente de la comunidad. ¿Lo que ustedes están diciendo, Zenón, es un acuerdo con la comunidad? ¿Es una cosa que han tomado como decisión el pueblo de Fuera Bamba, los pobladores de Fuera Bamba, todos están decididos a lo que usted nos está diciendo? Sí, nosotros hemos tomado por el incumplimiento de parte de la empresa. No hay otros nuevos pedidos porque nos dijo cuántos años, mira, cuántos años nos ha reasentado, desde el momento que nos ha reasentado, no ha cumplido, solamente ha cumplido 70%. ¿Y ahora cuánto falta, no? Ahora, la empresa dice lo siguiente, escúcheme, Zenón, los acuerdos que han tomado es el 2014, efectivamente, han cumplido, dicen ellos, más o menos como 60 o 70 puntos de los acuerdos que se han establecido, que son un poco más de 100, y sobre el tema de las 140 hectáreas que ustedes reclaman con razón para tema de trabajo, de sembrío, de pastar, lo que dice la empresa es que esto no se ha cumplido porque ustedes, los de la comunidad, no han elegido sus delegados para la comisión de compra encargada de hacer la adquisición y el saneamiento. ¿Qué responde a eso usted, Zenón? Sí. En 2017, 17-16 se ha formado una comisión para búsqueda de terrenos, tanto en Arequipa, en Cusco. Desde esa fecha viene aquí conversando con la empresa y también tenía que comprar en Cusco, en Cusco, ¿no? Ha habido comisiones, pero no se ha concretizado. Pero ustedes tienen su delegado en esa comisión, ¿han elegido a su delegado? Sí, tenemos. Ok. Sí, tenemos. Entonces, ¿la empresa miente? La empresa miente. Ok, correcto. Me ha quedado bastante clara su posición. Zenón Paniura ha estado con nosotros. Zenón, muchas gracias por respondernos.